Le damos la bienvenida, lo saludamos, está muy relajado porque ha entrenado, yo creo, porque ya esto lo dije en la previa, que su sonrisa no delata el ánimo por la no convocatoria del señor Milos Teodosich, tema que va a ser el primero del cual vamos a hablar con el invitado de la jornada de hoy, el señor Franco Valvia, a quien le damos la bienvenida. Franco, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivano Berganazzi, Nacho Miran, antes se lo damos. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas tardes Javier, Ivana, Nacho, todo bien. Cansado porque empezamos la pretemporada y están siendo unos días para empezar a ponernos a punto, a poner la máquina a punto y bueno, un poco estenuado ya en este comienzo. Bueno, bienvenido a la Argentina, primero, artista exclusivo ya del Club Atlético Boca Juniors. Vamos a empezar por eso. ¿Cómo te cae el hecho de, está por arrancar el Eurobasket, están jugando ventanas de hecho, pero el señor Pesich ha decidido descartar a Milo Teodosich, un Teodosich que ya, o lo habrás visto seguramente, está jugando más de escolta que de base, pero no deja de ser un fenómeno, deja de ser tu ídolo. Cuando te entras de cosas así, ¿qué te pasa vos? Es como que lo tenés muy internalizado el ídolo y ya se ha hablado bastante de eso. Y es duro, ¿viste? Porque uno, los jugadores que juegan bien siempre los querés ver adentro de la cancha. Es como que, no sé, que va a pasar, ¿no? Que un día no convoquen más a Messi, ponéle. Entonces, a esa, para mí a esa escala, digamos, un jugador que juega realmente bien y que todavía mantiene su nivel y que juega en alto nivel y que no esté en su selección. Y convengamos que, si bien Serbia es un equipazo, no es que en su posición tiene jugadores mucho mejores que él. Entonces, ¿viste? Es raro que no esté. Pero bueno, cada entrenador tiene su gusto y sus cosas también. Bien, y hablando de raro, y ahora le doy el pase a Ivo, así hacemos algunas preguntas de rutina antes de ir a lo que verdaderamente nos convoca. Es raro a vos, en los últimos años, verte acá. Si bien ya has hablado un poquito, ¿cómo ha sido el... Primero, ¿cómo ha sido tu cambio? Porque yo como que te vi muy, sobre todo a nivel idioma y en redes sociales, etcétera. ¿Cómo te has desenvuelto o cómo ha sido tu vida en Brasil? ¿Y qué te implica a vos, no solamente deportivamente, sino a nivel humano y a nivel familiar, sobre todo, la vuelta a la Argentina? Bueno, sinceramente, nos fue bien en Brasil. Creo que superamos las expectativas que por ahí teníamos al principio. Nos pudimos desenvolver muy bien con el idioma, con la cultura, con el día a día de otro país. Lo tomamos como una gran experiencia. Duró cuatro años. La verdad que por ahí, si lo hubiese pensado que iba a durar tanto, no sé si hubiese sido así, como fue. De más está decir que la ciudad ayudó muchísimo porque no deja de ser una de las mejores ciudades a nivel mundial. Entonces, eso todo suma. Sí, lo que por ahí nos jugó un poco en contratiempo fue el tema pandemia, el tema de mi lesión. Que quizás si no hubiese existido esos dos años que yo prácticamente me quedé completamente allá, no volví para Argentina en los recesos y demás. Quizás por ahí hoy estaría jugando allá, porque la posibilidad de haber renovado siempre estuvo, el club siempre se mostró interesado. Pero bueno, creo que volver un poco a nuestros afectos, tanto el mío como el de mi novia, es algo que queríamos para esta temporada, es algo que buscábamos. Y bueno, estamos más que felices por cómo se dio todo. Pero en sí fueron cuatro años que superaron muchísimo nuestras expectativas, digamos. Y yendo también un poquito a lo deportivo, imagino que cada cambio de equipo suele ser también como una especie de nuevo desafío que se plantea el deportista en el momento de ver justamente a qué destino termina. Yendo te pregunto, justamente con lo deportivo, qué desafío crees o más bien, qué es lo que buscás vos con esta temporada en Boca? Bueno, sí, a ver, sin duda cuando hay un cambio así de equipos, obviamente que los objetivos personales son por ahí, y no sé si un poco diferente que los que los grupales, yo lo que lo que quería para esta temporada era jugar, yo quería volver a agarrar el ritmo que había perdido después de la lesión y después de no haber podido encontrarme con conmigo mismo, a la hora del juego y demás. Entonces quería eso, quería volver a sentirme útil, quería volver a sentirme partícipe en un equipo que tenga aspiraciones a campeonato. Y creo que Boca abarca todas esas cosas. Sinceramente esperaba que se diera algo de esas características, obviamente no estaba cerrado a ninguna propuesta ni nada de otros equipos, pero sí le apuntaba a Boca, le apuntaba a Instituto, que son equipos que por ahí me gustan cómo se vienen desempeñando todos estos últimos años, y las apuestas que hacen año tras año, entonces era algo que estaba buscando. Y bueno, vuelvo a repetir, feliz de más por cómo se dio todo y por la llegada. Franco, y volviendo al tema Brasil, ahora el penca y loco cuello en Flamengo, el fagiano también que vuelve, ¿por qué vos que estuviste tanto tiempo allá es tan buscado el jugador argentino y tan valorado por ellos? Bueno, no sé, yo creo que el jugador argentino un poco más se identifica con el juego, entiende un poco más rápido lo que es la filosofía de juego de cada entrenador. Obviamente que habrá extranjeros americanos o de otros países que también se adapten bien, pero creo que el argentino tiene esa entrega diaria, esa entrega de todos los partidos, esa entrega de nunca bajar los brazos, y creo que a ellos eso le termina cerrando todo el combo. Jugadores inteligentes, jugadores que saben cómo se juega el básquet, que entienden. Entonces, creo que todo ese combo hace que hoy el argentino sea muy buscado por los equipos de Brasil. Los que hemos pasado por allá hemos tenido cada uno en mayor o menor medida nuestro resultado, nuestro suceso, nos hemos podido desenvolver bien, creo. Entonces, nada, creo que ellas son una de las claves por las cuales el brasilero busca un jugador argentino. Hasta acá las preguntas habituales de un programa de básquetbol, el cassette nuestro y el de... No, el tuyo no, el tuyo sí. Pero no te convocamos para hablar de esto, sino que te convocamos para una excepción que no tiene nombre, bien, en la cual vamos a recorrer algunas cuestiones de tu carrera y de tu vida, así que, como pasa en la cancha, asumimos que no solamente estás listo, sino que además estás preparado. Sí, vamos. No sé de qué se trata, pero vamos, no importa. Ahí está, así me gusta. Bueno, presentación inicial, sección sin nombre con el señor Franco Valvia, a ver. Muy bien, nuestra sección sin nombre de la jornada de hoy con el señor Franco Valvia, flamante refuerzo y base del club atlético Boca Juniors. La primera, Franco, te preguntamos, olvídate del resultado, olvídate incluso si fue ya como jugador profesional, tu mejor partido, ese partido que vos no te podés sacar de la cabeza porque decís, este día la verdad que la recontra rompe. Un partido con ciclista de Junín en el TNA, que la verdad venía medio a los tumbos y bueno, tuve un gran partido, puntuando más que pasando y bueno, me quedó marcado ese partido. Ahora te llevo al recuerdo feo, también sin importar el resultado del partido, te pregunto por tu peor partido donde casi decís, bueno, listo, me retiro, no juego más. Y creo que uno de los últimos de esta final que pasó con Franca, creo que fueron los partidos por ahí más que más los sufrí físicamente, mentalmente. Vuelvo a repetir, venía de un año y medio prácticamente sin parar y con una lesión de por medio y nunca llegué a ponerme bien como quería, como me gusta estar a mí. Entonces fue uno de los últimos partidos donde jugué poco, no aporté nada y nada, eso fue el, digamos, como el, para qué estoy acá, no quiero saber más nada, no quiero jugar más y bueno, después lo peor es que tenía otro partido más, el cuarto partido que teníamos que ganarlo sí o sí y bueno, lo pudimos ganar del cuarto por lo menos. Yo, perdón, voy a hacer un inciso antes de darle paso a Nacho. Yo vi buena parte de esa final, esa final la padecieron, ¿eh? Sí, 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 muy, muy, nunca, para la temporada anterior, esta que pasó en Flamengo, como que nunca terminamos de encontrarnos como equipo, dependimos mucho de individualidades, de lo que podía generar individualmente cada uno y no tan colectivo, creo que la única vez que encontramos más o menos el equipo en Flamengo en esta última temporada fue en el Mundial de Clubes, que hicimos dos partidos totalmente a la perfección y bueno, nada, pudimos salir campeones, pero después el resto de la temporada fue un poco media típica, media difícil de sobrellevar. Franco, ¿y el mejor jugador con el que te tocó jugar, ya sea teniéndolo como compañero o en contra? Como compañero, bueno, ahora último con Marquinhos, creo que me sorprendió muchísimo el talento que tiene para jugar, me sorprendió muchísimo la calidad que tiene para hacer las cosas, los movimientos, es un jugador de elite de primer nivel y bueno, lo demuestra año a año en las competencias. Muy bien, vamos con la pregunta número 4, ¿sos de mirar NBA o te tira más FIBA? No, soy de mirar, ahora último mucho más, antes por ahí no le daba tanta importancia. Muy bien, en ese contexto te preguntamos, y no necesariamente tiene que ser de ahora, ya podés ir al pasado, ¿cuál es tu jugador favorito de la NBA? Y ese, nosotros le pusimos odiado, pero es como muy grande el odiado, ese que decís, uy, de vuelta a este tipo, nosotros es como que le tenemos cierta versión, por ejemplo, a tipos como Harden, Carmelo Anthony, bueno, Westbrook, pero en tu caso, ¿es alguno que decís, uy, no, este tipo la va a patar? No, en mi caso lo he dicho muchas veces, Westbrook es uno de los que no me gusta para nada verlo, cómo juega, no me gusta el comportamiento que tiene dentro de la cancha, por lo que él muestra, ¿no? Puede ser, capaz que es un fenómeno de tipo, pero eso que él muestra dentro de la cancha a mí no me llama la atención, y que siempre me ha gustado, bueno, Derrick Rowe, en su mejor momento de Chicago, Steve Nash también, obviamente por la posición, creo que esos jugadores siempre me han llamado la atención. Y Nash, mientras se toma el mate y hace la pausa, como corresponde, me parece que es un fit bastante lógico, Nash y vos, obviamente, salvando las distancias que se han hicieron a favor tuyo, digo, este, ¿es un estilo de juego similar? Sí, bastante parecido, ponele que bastante parecido, si se quiere decir similar, porque los dos por ahí pensamos un poco más en el juego, en las jugadas, anticipamos algunas cosas, pero bueno, Nash fue NBA y yo flamenco. Disculpame, pero Nash no salió campeón intercontinental. Claro. No, no. Pero bueno, uno a los logros personales no le da importancia. Bueno, pero hay que dárselo. Sí, sí, sí. Seguramente el día que no juegue más, lo veré con otros ojos hoy. Claro. Es más, Nash no tiene títulos grandes. Vos sí. No. No hace falta que lo recordes más. Claro. Por favor. No, porque hay canadienses. Exactamente. Exactamente. Bueno, viste que los canadienses es como que, de alguna manera. Bueno, Ivo, vamos con las cinco. Bien, pasamos a la pregunta número cinco y te preguntamos, Franco, ¿un amigo que hayas ganado en el ambiente del básquet? Puedes haber sido jugador, árbitro, lo que sea. Un amigo, sí, si tengo que elegir a uno, Nacho, Alesio. Creo que cuando jugamos cuatro años seguidos juntos, cuatro o cinco años seguidos juntos, desde argentino a junín. Y, nada, es uno de mis grandes amigos dentro del básquet. Después tengo a Johnny Maldonado también, Loku, Cuello, que son con los que más relación tengo, digamos, con los que más hablo, con los que más por ahí me junto a comer. Pero Nacho es con el que más relación he generado, más vínculo he generado. Franco, y si te preguntamos sobre esto, te pedimos perdón, pero ¿hay algo de lo que no te gusta hablar en una entrevista? No, no, no tengo problema, no. Voy a intentar hablar bien de todo lo que me pregunten. No, pero viste que a veces, y esto acá no nos escucha nadie, obviamente, a veces hay etapas, decís, hoy, de vuelta me van a preguntar. No, no, no. No tengo problema para que el público se renueva, así que... Ahí está, muy bien, muy buena salida, muy buena salida. Hablando de renovación y hablando de pasado, te preguntamos, y esto no refiere solamente a tu vida deportiva, puede ser alguna cuestión personal que nos quieras comentar, si hay algo, lo que sea, por mínimo que sea, que te gustaría cambiar de tu pasado. Sí, obviamente, no haberme lesionado. La primera vez que me lesioné, que fue allá en el 2010, 2009, 2010, cuando había dado el salto a jugar la Liga con Kimsa, primer año que estaba en el equipo, habíamos podido ganar la Copa Argentina de ese año y la Liga Sudamericana, estábamos clasificados y jugando cuando yo me lesioné en la Liga de las Américas, y creo que si pudiera cambiar algo sería eso. Probablemente sería un jugador tal vez diferente, pero bueno, lo que dice y lo que se dice siempre es que de los errores y de los golpes se aprende, y bueno, creo que he aprendido hoy mucho de eso y no me arrepiento de todo lo que aprendí, pero bueno, si pudiera cambiarlo, si pudiera elegir, elegiría no haberme lesionado por primera vez. Bien, y ahora, sin importar en qué momento de tu carrera, te pregunto, Franco, ¿cuál fue el mejor entrenador que tuviste? Yo creo que los de inferiores, los de cuando yo me empecé a formar como jugador, digamos, después de haber, si bien todos te dejan sus enseñanzas, sus valores, sus cosas, a mí me gusta mucho y le doy mucha importancia a la formación de jugadores. Creo que primero es una formación de persona y luego una formación de atleta o de profesional. Entonces, los que me han guiado y llevado a que hoy yo esté un jugador profesional son los que más valor tienen hoy en mi carrera. No sé, Rubén Lorio, Daniel Pontelli, Raúl Escaglione, Daniel Arejula, que fue el que primero me llevó a competir profesionalmente en una liga C, creo que era en su momento, Julián Pagura, cuando voy a ciclista y juego con él en inferiores y estoy ahí en medio que en el plantel de liga también. Seguramente me olvide alguno, pero bueno, creo que esos son los que más me han marcado y me han marcado el camino. Franco, ¿y tenés algún gusto musical o artístico que te dé vergüenza admitir? No, que me dé vergüenza, no, no, escucho prácticamente todo. Si prefiero escuchar, prefiero rock nacional. No me desenvuelvo bien con lo internacional, pero sí escucho las canciones más populares, digamos. En este último periodo en Flamengo, es un tema medio como recurrente en un jugador que está en el exterior, el tema de la música en el vestuario. En definitiva, Flamengo era medio como una especie de la UNESCO, porque eran muchas nacionalidades en las últimas temporadas, pero bueno, vos has estado también acompañado, has estado chuso en su momento. ¿Cómo lo manejaban el tema de la música? No, no, particularmente no tenía problema. Esta última temporada habían creado una playlist donde cada jugador ponía entre, creo que cinco y diez canciones que más le gustaban, pero bueno, te podrás imaginar, canciones que escuchan los extranjeros, los americanos, canciones que escuchan los brasileros, era todo medio un mix. Yo en eso no tengo problema, yo escucho cualquier cosa, pero me he llevado bastante bien con la música. Por ahí la música sonaba más en el gimnasio que dentro mismo del vestuario. Bien, 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 muy bien. Sí, no te imagino escuchando lo mismo que Dark Tacker, por ejemplo. No, no, no. No, y porque ellos también son, viste, un mundo aparte, van con sus auriculares las 24 horas del día y van a saber que están escuchando ahí. Pero por ahí cuando sonaba alguna canción que ellos escuchaban o que les gustaba, por ahí se sacaban los auriculares y escuchaban lo mismo que todo. O sea, auriculares para cuando suenan lo demás. Claro, cuando suena algo que me gusta, me lo saco. Así cualquiera. Claro. Vamos con la pregunta número diez y en este caso te preguntamos, como le preguntamos a todos los que pasan por esta sección, si tenés alguna anécdota que nos quieras compartir con uno o con más integrantes de la Generación Dorada. A ver, no, y el recuerdo más fijo que tengo, bueno, es la última vez que participé, que fue justo la despedida en Olavarría de Chapu y bueno, pude estar presente ahí y nada, creo que hasta que salió una foto de cuando Chapu va a un entrenamiento que yo lo estoy mirando como no pudiendo terminar de entender que lo tenía ahí enfrente. Yo a veces tomo las cosas como que si fueran normales, digamos, el haber jugado con Facu, con Nico, con Escola, viste, yo por ahí lo tomo normal y tal vez no es normal, digamos, o sea, entonces, esas cosas a veces me sorprenden, me sorprenden bastante, pero una anécdota así puntual, no, el haberlo visto y el haberme quedado mirándolo como medio que embobado, viste, esa cara de que tenés a alguien que te identifica, te representó y lo que fuera adelante tuyo. Y se toma conciencia, por ejemplo, estamos a pocos días, se van a cumplir 20 años del triunfo de Argentina frente a los Estados Unidos en Indianapolis. En un periodo de dos años Argentina no solamente le gana por primera vez, sino que además le gana la medalla adorada a los NBA. Tomás conciencia vos en algún momento de decir, a ver, jugaste con Escola, entre otras cosas, no, digo, un tipo que se paró un estadio en el medio de un juego olímpico o el tipo se retiraba. No sé, ¿tomás conciencia o cada tanto se te viene? No, es lo que te digo, no, sinceramente no. Lo disfruto, sí, cuando estoy en el momento, quizás lo disfruto cuando termine el momento. Por ejemplo, me pasó también de jugar con Anderson Varellao el primer año que llegué a Flamengo y nada, el tipo recontra sencillo, recontra humilde, y fue campeón de la NBA, jugó en franquicias de campeonato y la verdad que lo disfruté cuando jugué, pero más lo disfruto ahora que a veces charlo con él y tengo una relación, digamos, pero en el momento yo voy como por inercia también, no me termino de dar cuenta de por qué pasan las cosas, cómo pasan, esto que te decía del mundial, o sea, yo lo disfruté en el momento, pero seguramente lo disfrute más cuando ya no esté compitiendo y esté un poco más tranquilo, ver todo lo que he conseguido, digamos, a nivel personal, pero en el momento no voy y puedo estar jugando quizás Manu al lado mío que yo voy a jugar y voy a ser como si fuera un tipo más. que no estaría nada mal que pase. No, ojalá. Y siguiendo en esta línea de las anécdotas también te preguntamos por aquella anécdota que contás siempre en las rondas con amigos. Uh, no, no sé, dentro de las que se pueden contar. Sí, 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 sí. No, la, la, tengo un, me acuerdo de una vez que lo involucra a Nacho Alesio estábamos por comer un asado, un costillar en ferro con todo el equipo y Nacho tiene mucha facilidad y se da mucha maña para, para limpiarlo, para sacarle las partes y en las parrillas de ferro hay tres, cuatro parrillas juntas me parece y no cambiaron. Había un, una persona al lado que evidentemente no nos conocía y lo primero que le preguntó a Nacho si por cómo estaba haciendo las cosas si él era carnicero y Nacho no, no, se da maña pero nunca fue. Esa anécdota siempre me quedó, me quedó marcada y siempre que nos juntábamos que estábamos así es como que la recuerdo ahí un poco. Es un buen apodo igual el carnicero. Pero carnicero le van a decir por lo que pega pero no es. Claro, claro, bueno. Después cada uno sabe por qué se lo dice pero. Claro. No, a ver, sabíamos y de hecho pasó por esta sección Nacho y nos contó acerca de sus habilidades con las cuestiones domésticas, el levantar paredes y demás cuestiones, ¿no? Que parece que en Junín es como que porque por ejemplo lo tenemos a Juanchi Cangelosi que se da maña con los muebles es como que tranquilamente podrían poner una sucursal de Easy después mandamos ellos dos ellos dos nada más a mí me manda a cambiar un foco de la luz y no sé para dónde salir no sé lo que es lo que hace primero y sacar el foco o poner el otro para eso hay electricistas vos sos como yo que contratan a la personalizada hay personas que saben hacerlo claro ¿para qué se va a ocupar? han trabajado se han esforzado para aprender muy bien Nacho Franco ¿y qué es el básquet para vos? bueno yo hoy es mi medio de trabajo por lo que nada si bien hay una pasión una adrenalina sigue estando esa adrenalina nada de hoy es de lo que vivo de lo que trabajo de lo que me gusta hacer tengo esa suerte de hacer lo que me gusta y que me paguen por lo que por lo que me gusta hacer pero creo que también es un un estilo por ahí de vida un estilo de formación vuelvo a repetir somos personas somos humanos antes de ser jugadores de basque y creo que lo que primero debemos mostrar y debemos hacer es ese lado entonces no terminas nunca de aprender en cuanto a ese sentido digamos entonces creo que es una formación constante estar en una disciplina de de tanto que involucra tantos jugadores que involucra tantas personas y Franco perdón pero sobre esto que vos comentás del hecho de que es obviamente tu medio de vida ¿en qué momento hiciste un click cuando eras chico? digo hay un momento en el cual vos empezás a jugar a practicar el deporte y hay un click y decís che yo esto para esto soy bueno me voy a dedicar a esto ¿cómo llegaste a eso? y yo al principio jugaba en mi club de barrio que jugué toda la vida jugué de los 5 años hasta los 14 cuando el club en ese momento decide no tener más no tener más la modalidad no tener más básquet mi entrenador de ese momento era jugador del club Los Indios de Junín y bueno él me me da ese consejo para que me siga formando como jugador y creo que el gran salto el salto digamos la mentalidad en ese momento cuando ya paso a entrenar un poco más profesional con un equipo de si bien era la Liga C en ese momento pero bueno se entrenaba más profesional yo tenía 15 16 años y obviamente cuando paso a ciclista ya con formar el equipo de Liga ya ahí nada volqué todo todo al básquet digamos no yo soy uno de los tantos jugadores creo que hay que no ha terminado la escuela por por esto de apostar todo al básquet y bueno creo que en ese momento si bien en ese momento también era una una diversión no lo tomaba tanto como un trabajo eso fue con el correr de los años y tomando más conciencia cuando ya son más grandes entonces creo que en ese momento cuando ya empecé a conformar planteles y veía que podía tener una posibilidad ahí empecé a darle más más sentido más importancia digamos muy bien vamos con la pregunta número 13 y sin mencionar al básquet ni a la familia ni a los amigos te preguntamos sin qué cosa no podrías vivir puede ser obviamente algo súper existencialista o no sé mate por ejemplo no no hoy que ahora hace tres días que no que no que no lo tengo cuatro días que no lo tengo y es la la computadora con mi juego sos muy gamer soy soy no son nivel nivel Kevin Hernández por ejemplo o no no sé a qué nivel sea Kevin pero sí sí tengo mi computadora sí tengo mis accesorios para jugar los juegos que me gustan no ¿cuáles son? ¿cuáles son? eso ahora último estoy estoy mucho más con la fórmula 1 con el juego de la fórmula 1 y tengo mis accesorios para poder jugar la fórmula 1 o sea incluye incluye por ejemplo sillón de gamer incluye incluye sí completo compu gamer que se prenden las luces todo en esta no se prenden las luces pero porque lo elegí así digamos pero sí es compu gamer de hecho me la traje de brasil me la armé en brasil y me la traje de brasil para acá la está llorando plena no no ahora que estoy que estoy acá en capital nada la dejé en otro lado la dejé en mi casa pero sí a veces en los momentos de de ocio que son los cuando más jugaba digamos se siente un poco ¿y qué se hace con la ausencia de la compu? básicamente si ese ratito de ocio que tenía que le dabas lugar a los juegos ¿qué haces ahora que no la tenés? no y nada descanso porque prácticamente estoy llegando a las 2 de la tarde a mi casa a almorzar y ponerme a descansar después ya me pongo a tomar unos mates con mi novia por ahí a veces me agarra como un pico de días de alguna lectura de leer algo son los menos pero a veces se me agarra la tele está prendida y escuchamos la radio está muy bien bueno vamos entonces con la pregunta número 14 y acá te preguntamos ¿qué efecto admitís tener? ¿defectos? 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 que nada no tengo paciencia para nada para nada quiero que las cosas se resuelvan ya que lo que pongo no sé me pasa mucho que empecé medio que incursionar este último tiempo también en la parrilla y quiero que el fuego se haga en 5 minutos y que cuando pongo la carne se haga en 10 y no tengo paciencia para eso ahora por ahí le empiezo a agarrar un poco más la mano y me me tranquilizo un poco pero soy bastante cabeza dura también con muchas cosas o sea solo de prender por ejemplo el fuego a las 12 sí 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 ahora esto que te decía de Nacho el otro día vino a casa y cocinó él en la parrilla y bueno mirándolo medio que aprendí cómo se hace un poco las cosas y al otro fin de semana me largué a hacerlo solo y bueno me salió bastante bien hasta le mandaba videos y todo el alumno aprendió bien del maestro lo que me llama la atención es que te declaras como que no tenés paciencia siento que uno te ve jugar y diría todo lo contrario por ahí dentro de la cancha con muchas cosas tengo paciencia con otras no no soy medio que intolerable a muchas situaciones también de de juego a la pasividad a la falta de concentración eso me por ahí me saca un poco pero intento obviamente tener más paciencia de la de la que tengo afuera de la cancha afuera de la cancha no no tengo paciencia no sé me pasa si compro algo por alguna página por algún lugar quiero que me llegue en el día si no no cuando me he comprado algún auto quiero que me lo entreguen en el momento que le estoy dando la plata y no en un mes estas cosas no tengo paciencia claro vos querés que te esperen con la cédula azul en la mano exactamente que te digan toma llévatelo ya está es tuyo que para mí es como debería ser es como debería ser sí la realidad es que sí uno entiende que debería ser por el producto y me lo llevo claro ¿por qué tengo que esperar? si yo la verdad te lo traje en el momento Franco ¿y no podrías ser entrenador entonces? ¿o lo ves como algo que podrías trabajarlo en el futuro? por esa paciencia me gusta me gusta pero lo que te digo me gusta más la parte de formar digamos en una edad de entre 12-13 años hasta 16-17 quizás esa parte me gusta me llama mucho la atención y más viendo hoy habiendo sido creado o criado con una con un con una cultura bastante diferente donde por ahí lo competitivo no estaba tan tan a la altura digamos de lo de del formar del ser formador entonces eso me me da me llama la atención el intentar volver a eso que a mí me enseñaron que a mí me inculcaron que primero formemos como como personas como como seres humanos y después lo competitivo se va se va dando solo hoy parece que es más importante ganar o ser campeón en U13 que enseñarle a un chico a hacer una bandeja de izquierda ponele no importa cómo la haga mientras la meta está todo bien y creo que eso es más para adelante me parece a mí y llevándote un poquito a eso voy a aprovechar que te metiste justo en la cuestión de básquet de formación ves cosas que decís no esto bueno yo no le enseñaría no le enseñaría nunca un pibe de 12 años 13 años empezar a tirar de 3 puntos que la meta primero de 4 o 5 metros tenés cosas que decís a veces mirando un partido decís no pero pibe esto así no se hace sí sí y este último tiempo me pasó mucho más el ver cosas que que no no soy partidario no sé que un equipo vaya ganando 80 a 20 y presión toda la cancha para no dejarlo pasar la mitad de la cancha y sacar la pelota y ganarle 150 a 20 porque creo que eso también que hace mucho sí sí el querer ganar a toda costa y el no enseñar cosas básicas del deporte como puede ser una bandeja como puede ser un pase y un corte como no sé muchas cosas que creo que están primero que enseñar a un chico de 12 años a presionar toda la cancha y a y a que al rival lo tenés que pisar esas cosas me molestan esas cosas no 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 me gustan porque después pasás a ser un jugador ya más adulto más competitivo y lo básico de ponerle aprender a picar la pelota con uno que te esté presionando por ahí no hay mucho que lo sepan hacer hoy entonces la pelota va por otro lado y y creo que que eso se perdió un poco yo soy partidario que hasta por lo menos U15 no se tendría que jugar con con tanteador que los partidos que no haya que ningún nene sepa cuántos puntos hizo cuánto ganaron si ganaron si perdieron si van primero si van último creo que no no es importante qué sé yo es lo que a mí me parece lo que yo me gustaría que suceda después obviamente nada y otras otras prioridades y yo también lo entiendo eso no no lo comparto pero lo entiendo bien buenísima respuesta Nacho con la 15 nos quedamos con 4 bueno Franco ¿tenés algún talento inútil? un talento inútil no no sé a ver déjame pensar sí puede que use más la mano izquierda digamos para todo yo soy derecho y menos para escribir después me resulta mucho más fácil manejarme con la mano izquierda no sé si es un talento pero esto es una especie de Nadal digamos para cuestiones cotidianas claro sí me resulta mucho más práctico usar la mano izquierda digamos que la mano derecha es un talento si para Philip era un talento bailar con las orejas esto también cuenta claro esas cosas nunca me salieron las intenté siempre pero nunca me salieron lo de Philip incluyó demostración en vivo lo cual se valora doblemente en ese caso vamos con la pregunta número 16 ante penúltima si pudieras cambiar algo del mundo también lo que sea ¿qué sería? que sea todo mucho más accesible que podamos no sé manejarnos con mucha más facilidad yendo de un lugar a otro que no haya tanta burocracia qué sé yo no sé se me ocurrió ahora no es que algo que tengo pensado de de a ver hemos tenido cuestiones existencialistas en el momento de pandemia era la vacuna o cosas así hasta no sé hemos tenido al señor Pepa Gutiérrez que dijo que por favor la tarta de jamón y queso no tenga tomate hay cuestiones totalmente diversas o que no exista el fernet por ejemplo no no en eso yo no hay problema porque no lo elijo digamos pero sí que sea todo mucho más amigable a la hora de poder hacer algo de querer viajar de querer y quizás que se hable un solo idioma para todo y que sea el español así no tenemos que andar aprendiendo otro claro otro tal cual que los otros aprendan el español porque nosotros aprendemos rápido el inglés también sí también también perdón antes antes que nada vos fuiste con una base de portuguesa a Brasil aprendiste allá porque daba la impresión por lo que uno lee que te resultaba bastante sencillo no sí la verdad que sí se me da fácil con los idiomas por ejemplo inglés nunca he estudiado nunca he tomado clases y lo entiendo quizás me cuesta mucho más expresar mi hablar pero lo entiendo con el portugués me pasó lo mismo llegué y prácticamente también hay ciertas ciertas cosas que son medio parecidas digamos palabras que son parecidas con diferente pronunciación entonces lo que yo hacía cuando llegué es intentar agarrar y entender lo que me estaban diciendo e intentar trasladarlo al español y si había una palabra que no entendía tratar de buscarle algún significado algún sinónimo algo en el español y la realidad es que escuchando se te va adaptando el oído iba a entrenar y nada era todo en portugués y miraba la tele algún noticiero y todo en portugués lo fui tomando por ese lado después mi novia empezó a tomar clases con una profesora y bueno yo medio que también acompañé ahí un poco y aprendía más lo diario digamos lo cotidiano no tan lo estricto digamos cómo se habla por ahí en la calle cómo se envuelve en un supermercado ponerle esas cosas bien vamos entonces con la pregunta con la anteúltima ya y te vemos bastante activo en redes te pregunto si te buscaste alguna vez en internet para ver qué decían de vos sí de uno sí 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 con qué te encontraste con todo obviamente cuando juegas bien que soy el mejor del mundo más que Michael Jordan y lo que fuera y que cuando juegas mal no existís no servís pero hoy hoy ya mucho menos quizás pero sí tuve tuve esa etapa más en en twitter que es un poco más criminal digamos la tuve esa etapa de buscarme a ver qué se hablaba qué se decía muy bien Nacho la última si tuvieras que elegir entre ser el mejor del peor o el peor del mejor con cuál te quedas creo que el el mejor del peor porque hay todavía hay bastante para para hacer el peor del mejor digamos hay como una mitad de camino ahí a a recorrer te gusta ir por más sí 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 es algo que me que me gusta que me me motiva digamos no si hoy no sé terminé cansado en el entrenamiento mañana intentaré hacer mayor esfuerzo para terminar más cansado que lo que terminé hoy no es que mañana voy a ir a a entrenar y y relajarme para no llegar tan muerto a mi casa eso no es algo que que me caracterice y y ahora se lo decía a Fede al profe que a veces me doy cuenta que no tengo en el a la hora de hacer esfuerzo y demás no tengo un un cincuenta un setenta un ochenta por ciento es al cien por ciento o es al cero no tengo la mitad no hay punto medio muy bien recontra respondido este este cuestionario esta sección sin nombre con el señor Franco Balbi yo voy a dejar algunas una de cada uno de nosotros para el cierre Franco se viene una nueva ventana para la selección argentina en un proceso que por más de que haya iniciado hace poquito menos de un año no deja de ser nuevo el del Che García ¿cómo ves este nuevo proceso y cómo ves al equipo es redundante preguntarte si quisieras esta porque vas a decir que sí obvio bien entonces no vamos a caer en lugares comunes pero digo ¿cómo estás viendo en líneas generales este proceso que me parece que con la derrota con Venezuela en el Templo del Rock como que se quedó ahí medio manco y no gustó del todo pero que me parece que después ya al salir afuera y ganarle a Venezuela de Panamá como que ha reconducido un poco el camino sí sí yo creo que sí y creo que es un es un proceso de recambio también si bien hay muchos chicos que ya vienen del mundial y demás hay muchos que se están incorporando no sé Juan Fernández Chaperos son muchos chicos que hay que darle el lugar entonces esa reconstrucción lleva tiempo y tampoco hay hay mucho tiempo como para trabajar ahora en esta para esta América fue lo más extensible para la ventana también entonces creo que de a poco yo creo que se van a ir encontrando como equipo potencial siempre hay talento siempre hay entonces eso nada más demanda demanda tiempo de trabajo y creo que que si que se están haciendo las cosas medianamente bien que se está trabajando que los chicos que son llamados tienen las ganas de venir y eso suma muchísimo entonces me parece que el proceso va a ir de menor a mayor bien y a ver teniendo en cuenta que también volvés con 33 años si no me equivoco casi recién cumplidos te pregunto de la experiencia en Brasil ¿con qué te volvés? ¿con qué cosas crees que de alguna manera crees que pudiste mejorar potenciar como para ser el jugador que ahora va a tener boca? creo que lo que más encuentro que mejoré fue físicamente creo que vuelvo un poco diferente de lo que me fui vuelvo con una cabeza diferente a la que me fui en ese sentido en lo físico en darle más importancia al laburo físico del preparador físico darle más importancia al gimnasio al cuidado al cuidado personal no sé de kinesiología al estar siempre bien preparado para para afrontar una temporada va a ser una temporada larga una temporada difícil y bueno creo que que eso estar en un equipo con tanta exigencia como Flamengo durante cuatro años que demanda mucho de eso del estar preparado por todos los torneos que jugar creo que que eso me lo traigo conmigo el estar al 200% físicamente y nada y poder después volcarlo en la cancha Franco y cómo viste la liga nacional desde que te fuiste y ahora cuando volviste si bien no pudiste jugar ningún partido todavía pero no sé si seguía saltear en Brasil y demás sí sí lo seguía lo seguía desde allá obviamente que seguía los equipos que por ahí tenía más amigos digamos caso de Instituto por Loku ahora último bueno por el Chusito también pero la veo una liga complicada una liga difícil que creo que lo que más ha costado estos últimos años en la liga es mantener una regularidad cierta regularidad no sé vos veías que por ahí Instituto iba y le ganaba boca de visitante o le ganaba quinta de local y después iba Argentino de Junín y perdía iba a Hispano y perdía entonces creo que que esa regularidad digamos de de mantenerte siempre a tope en todos los partidos creo que que es algo que que lo veo como un como un déficit y obviamente después el poder prepararnos físicamente todos los equipos que juguemos internacionalmente para poder competir la Brasil que hoy están uno o dos escalones más arriba que que nosotros que los equipos argentinos vas a hinchar por Serbia igual o ya no te importa y es que pasa que o sea está Tayokic que es un teosi con dos metros quince no sé cuánto cuánto tiene entonces sí sí bien muy bien es tu candidato número uno y si todo va bien tendrían que que ganar a ver Francia está bien también y bueno después está eh Don que bueno eh creo que se va a tener que crear una lo dije hace un tiempo cuando él fue a la NBA que hay que crear una liga para que jueguen Don Sich Lebron eh Curria Teto Compu y todos los que son en ese nivel porque ya eh hay contra algunos jugadores de la NBA que ya juegan como si estuvieran jugando contra mí acá en el patio de mi casa eh están en otro en otro nivel y no sabés cuándo se le va a terminar ese nivel cuándo van a llegar a un lugar donde digan este pibe acá no puede crecer más sí realmente están llegando a lugares este y a situaciones totalmente impensadas totalmente impensadas y no solamente ellos o ves pibes que van a venir eh que fueron selección de draft ahora este año el otro chico el francés que mide dos metros dieciséis la pica como si me dieran un metro cinta eh evolucionó muchísimo y creo que va a seguir mucho más y hay muchas cosas por 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 evolucionar entonces nada no hay un techo digamos de esos jugadores que son de de primer nivel bueno bueno franco disfrutar del Eurobasket pero fundamentalmente que es lo que quiere la gente de Boca también disfrutar mucho de esta temporada de la liga tu temporada de regreso aquí a la República Argentina así que millón de gracias por el tiempo y un abrazo grande y lo mejor para lo que viene bueno muchísimas gracias además estoy hasta decir que estoy bastante ilusionado bastante entusiasmado con con este arranque digamos de pretemporada de conformación de equipo y bueno nada le estamos metiendo duro para para que sea un gran año para Boca un gran año para para todos los que han apostado en este proyecto y y nada que terminemos con con los objetivos que que nos propongamos cumplidos al 100% ojalá sea así para vos y para para el equipo abrazo grande y gracias abrazo muchísimas gracias pasó el señor Franco Balbi aquí en nuestra sección sin nombre en extra pase por uno contra nuevo punto com y se nos termina el programa pero bueno chau chau chau